Tanto que se lo dije yo a él, que la confianza estaba en peligro. Fue uno de los mismos de él que lo vendió, porque él no todo el mundo podía llegarle. ¡Ten cuidado! Cuando te encuentres en calle sin salida, muchos que eran puros se viran. Sin importar qué pase con tu vida, rompen el clavo sin que pase un día. La consecuencia de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. No es todo el mundo que puede llegarte, es uno tuyo que puede venderte. La consecuencia de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. No es todo el mundo que puede llegarte, es uno tuyo que puede venderte. En pie guerrero que nunca se cansa, si no hay alianza se daña la tranza. Un compañero pesado en balanza, que no se doble que ya hay pa' la fianza. Hay una nebula donde vivo, estoy detenido y Dios me tiene vivo. He visto compañero abatido, por la confianza de supuesto amigo. Porque en el callejón está caliente, si gritan agua es que viene la gente. No ronques de madrugas te la prenden, es uno tuyo que puede venderte. La consecuencia de estar caliente, no es todo el mundo que puede llegarte. Es uno tuyo que puede venderte. La consecuencia de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. No es todo el mundo que puede llegarte, es uno tuyo que puede venderte. La consecuencia de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. No es todo el mundo que puede llegarte, es uno tuyo que puede venderte. Yo te encuentro en calle sin salida, muchos que eran puros se viran. Sin importar que pase con tu vida, rompen el clavo sin que pase un día. La vida me enseñó a correr solo, nunca fuimos, no digas que somos. Mío, mío, al que yo le haga un coro, la desmagogia se le ven los ojos. Me quisieron sacar del juego, no ando al pelo pa' usted traicionero. A la cabeza se le da primero, un carcelero muere fuego al fuego. La consecuencia de estar caliente, no es todo el mundo que puede llegarte. Es uno tuyo que puede venderte, es una consecuencia de estar caliente. La consecuencia de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. Ten y blanco ten cuidado, habla de magogia se le ven los ojos. Las consecuencias de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. No es todo el mundo que puede llegarte, es uno tuyo que puede venderte. Las consecuencias de estar caliente, hace que te traiciones tu gente. No es todo el mundo que puede llegarte, es uno tuyo que puede venderte.